Vas a acordarte de mi Que por las noches cuando duermas sientas frío Y cuando beses esos labios sientan los míos Y cuando le hagas el amor sueñes conmigo Vas a acordarte de mi Que por las noches cuando duermas sientas frío Y cuando beses esos labios sientan los míos Y cuando le hagas el amor sueñes conmigo Y aunque me duela decir Te vas a arrepentir el haberme engañado y el haberme mentido Hoy te voy a enseñar lo que te hace un hombre cuando está malherido Y quedarás mal parado y muy abandonada por haberme mentido Y aunque me duela decir Te vas a arrepentir el haberme engañado y el haberme mentido Hoy te voy a enseñar lo que te hace un hombre cuando está malherido Y quedarás mal parado y muy abandonada por haberme mentido Vas a acordarte de mi Que por las noches cuando duermas sientan los míos Y cuando beses esos labios sientan los míos Y cuando le hagas el amor sueñes conmigo Vas a acordarte de mi Y cuando beses esos labios sientan los míos Y cuando le hagas el amor sueñes conmigo Y aunque me duela decir Te vas a arrepentir el haberme engañado y el haberme mentido Hoy te voy a enseñar lo que te hace un hombre cuando está malherido Y quedarás mal parado y muy abandonada por haberme mentido Y aunque me duela decir Te vas a arrepentir el haberme engañado y el haberme mentido Hoy te voy a enseñar lo que te hace un hombre cuando está malherido Y quedarás mal parado y muy abandonada por haberme mentido Hoy te voy a enseñar lo que te hace un hombre Ya en Perú ¡Gracias!